Bueno, nosotros fundamentalmente tenemos una estructura político-militar, en esencia nosotros somos comunistas, nuestra militancia es comunista, nosotros tenemos esa estructuración. ¿Cómo ve el futuro de la FARC? El futuro de la FARC lo vemos nosotros en dirección a conquistar, a imponerle a la oligarquía colombiana la solución política y el desarrollo de los acuerdos. Entonces la FARC tiene en cabeza el movimiento popular o con el movimiento popular liderando entre todos la tarea de imponerle al régimen los acuerdos de paz y el cumplimiento de los mismos. Esa es la tarea inmediata de la FARC. ¿Se dejarían las armas? No, nosotros estamos hablando de que vamos a hacer dejación de armas en la medida que hayan unas garantías de seguridad. Jamás hemos hablado de entregar armas, ni lo vamos a hacer. Porque sería como echar a la basura más de 51 años de lucha y porque nosotros no estamos, o sea, no están en tela de juicio nuestros ideales. Nosotros sí queremos el poder y consideramos que quizás a través de la firma del acuerdo pues esté la opción política para llegar a ese poder. ¿La FARC se rinde? ¿Cuál es la presencia de la FARC en las ciudades? ¿Qué papel cumplen? Pues la FARC tiene presencia en la mayoría de las ciudades, en todas las ciudades tenemos presencia y el papel que cumplen todas las estructuras de la FARC en las ciudades es el desarrollo de nuestros planes, el plan estratégico. Es decir, cada unidad le corresponde desarrollar parte de ese plan y cada unidad tiene su plan particular en función del plan general. La del plan estratégico de la FARC como objetivo es la toma del poder, la toma del poder político. Cuando hablamos la toma del poder político, ¿estamos hablando también de un cambio de sistema político? Estamos hablando de un cambio de régimen político, desde luego, porque el régimen que hay actualmente es un régimen antidemocrático, criminal. Desde el punto de vista ideológico, ¿cómo podemos llamar a ese sistema político que imperaría? Pues nosotros estamos proponiendo y siempre hemos propuesto es el socialismo, un socialismo diseñado en la realidad colombiana. Como tal, pues diseñamos nuestro propio futuro socialista. Una de las peticiones que el gobierno hace es entrega de armas, la posición de ustedes es dejación de armas. Conceptualmente, ¿qué significa cada una de esas cosas? Bueno, yo desde mi punto de vista, entrega de armas es rendición.